Construye o remodela tu hogar con los precios bajos de The Home Depot. Ventilador Southwind con luz, control remoto y 25 años de garantía, 899 pesos. Paquete de sanitario redondo y lavabo, color blanco, con accesorios cerámicos gratis, 559 pesos. The Home Depot, donde los precios bajos son sólo el principio. Precios incluyen IVA.